hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo ejercicio de java vale en este caso va a ser un ejercicio el cual nos ha pedido el luis ángel rv vale ese es su perfil de facebook y nada desde aquí desde la que pide desarte un buen día y darte un saludo luís ángel así que el ejercicio no es otro que hacer un carrito de compra vale pues bien este este ejercicio lo vamos a hacer como a través de un menú con un switch vale así que bueno espero que con este vídeo pues te haya servido para aclararte las dudas y si tienes cualquier otra al igual que a todo el mundo lo digo si tienes cualquier duda comentármela que yo estaré encantado de responderlo y si queréis que hagamos algún ejercicio en concreto pues bueno simplemente os leeré y en lo que tarde en elaborar el ejercicio y evitarlo y sólo subir al canal así que bueno una vez dicho todo esto vamos a proceder con el código en este caso creamos nuestro main psvm como también sabéis vamos a comentar el nombre de este caso del enunciado en este caso estábamos hablando de carrito compra vale pues bien simplemente vamos a poner un show bueno vamos a poner nuestro escáner ya del tiro escáner teclado es igual a mi escáner existen punto en y aquí nos vamos a nuestra amiga que le damos sin nombre pronto porque es que salen todos en todos los vídeos ya un icono del canal así que bueno para un show introduce por ejemplo a poner la bebida que quieras para esta semana vale vamos a suponer que la compra sea semanal para esta semana dos puntos en este supermercado hay ahora vamos a poner punto de nuevo perdón dos puntos vamos nuevamente a poner otro show no podríamos hacer con el barra en simplemente pero bueno lo voy a poner así uno vale va a ser por ejemplo agua ahora sí vamos a poner los barra n barra n vale que nos da un salto de línea dos que va a ser en este caso coca cola otro barra n que va a ser tres vamos a poner pepsi y barra n 4 que en este caso va a ser fanta de naranja fanta naranja del tirón y en este caso va a poner el 5 que va a ser por ejemplo power at el power y vale una bebida energética para los deportistas y ahora simplemente pues creamos nuestro int opción que va a ser igual a teclado punto ya como bien sabéis next int pues bien ya habríamos introducido vale vamos a comentarlo introducimos nuestra opción por teclado y ahora simplemente jugamos con el switch vale como ya bien sabéis switch opción y en este caso empezamos ya con los keys keys 1 has elegido el agua tiene 0 calorías 0 kilocalorías por ejemplo voy a poner algo caso 2 perdón el break no hace falta el break ahora ponemos caso 2 vamos a poner en este caso iria coca cola no te recomiendo coca cola ya que tiene mucho gas vale suponiendo que estaba hablando de un punto de vista un poquito más sano vale ahora simplemente un break de nuevo y nos vamos al caso 3 en este caso pues como ya bien sabéis pepsi está muy rica pero tiene mucho azúcar por ejemplo vale podría poner usted a otro vale yo he puesto este tipo de bebidas pero podría haber puesto usted el que caray ponemos otro nuevo break y vamos a poner nuevamente nuestro caso 4 que en este caso pues va a ser fanta está deliciosa vale por ejemplo nuevamente ponemos el break break y caso 5 que en este caso es power aid en este caso vamos a poner es una bebida perfecta para la recuperación muscular vale por ejemplo y nuevamente ponemos un break vale pues este sería nuestro menú vale de en este caso de bebida simplemente guardamos clic derecho rom file y nos va a decir introduce la bebida que quieras esta semana para el perdón la bebida que quieras para esta semana en este en este super hay super bueno supermercado y para esta semana vamos nuevamente a imprimirlo vale introduce la bebida que quieras para esta semana en este supermercado hay agua coa cola pepsi fanta y power aid en este caso vamos a poner que caramos 5 vamos a decir es una bebida perfecta para la recuperación vale aquí vamos a poner simplemente un show y vamos a poner elige una de estas opciones perdón una de estas opciones dos puntos ahora sería cuando nosotros lo imprimiríamos vale y bueno ahora simplemente vamos a copiar esto mismo copiamos y pegamos vale pero vamos a poner simplemente en vez de opción vamos a corregirlo y va a ser bebida vale le damos seleccionamos vale en este caso opción clic derecho refractor y rename y vamos a poner bebida vale ahora nuevamente aquí en vez de bebida pues vamos a poner comida vale en este caso vamos a a decir un show y vamos a poner introduce que comida quieres puntos y vamos a introducir nuestra variable comida int comida va a ser igual a teclado punto mismo procedimiento next int pues bien ahora simplemente aquí hemos puesto comida vale y ahora no obstante vamos a ir un poquito más allá en este caso vamos a poner otro show y vamos a poner el menú de comida vale en este caso el primero va a ser carne el segundo que va a ser barra n segundo pescado barra n para que nos haga los saltos de línea verdura y ya está vamos a poner verdura simplemente vamos a eliminar esto para que no sea tan largo el vídeo así que bien has elegido en este caso carne perdón la carne vamos a poner por ejemplo la carne es alta en proteína vale supongando que suponiendo perdón que el tipo de carne pues que hubiese mucha proteína ahora bien que queremos elegir pescado pues vamos a poner por aquí por ejemplo ustedes podéis poner lo que queráis el pescado es una fuente de omega 3 espléndida perdón vamos a poner en vez de espléndida vamos a poner muy potente vale vamos a ponerlo en mayúsculas para que no os perdáis y la tercera sería verdura las verduras tienen muy pocas kilocalorías vale cecal son kilocalorías vale para que os váis y bueno ahora simplemente pues nuevamente vamos a copiar esto vale y vamos a poner los postres vale por último para no alargar el vídeo postres y en este caso introduce el postre que quieras en este caso vale los postres como ya bien sabéis pues voy a poner uno pero bueno más o menos para que se entiendan helado en este caso voy a poner un croissant vale típico francés y por ejemplo tarta de limón vale ahora vamos a suponer que en este caso aquí hay que poner postres importante vale rectificar esto y ahora vamos a poner por ejemplo mmm que rico vale suponiendo que nos encante el helado ahora por último vamos a poner por ejemplo croissant el croissant perdón se escribe así croix pero es croix realmente croissant espero que sea así de hecho bueno si no me lo ponéis en los comentarios el croissant es típico de Francia vale y por último vale ya quitamos lo de las verduras que le hemos puesto anteriormente y hemos puesto tarta de limón la tarta de limón está tremendamente deliciosa vale así que bueno simplemente vamos a coger vamos a guardar de nuevo clic derecho run file e introduce la vida que quieras para esta semana en este supermercado hay agua coca cola Pepsi Fanta y Powerade vale en este caso vamos a poner que queramos agua vale porque sea muy sano el deportista ha elegido agua el agua tiene 0 kilocalorías introduce que comida quiere vale en este caso vamos a poner la verdura 3 te dice la verdura tiene muy pocas kilocalorías vale vamos a suponer que seamos muy firmes vale en cuanto al agua contamos las kilocalorías y bueno para nos cuidamos mucho y bailamos al gimnasio ahora por último nos pone introduce el postre que quiera vamos a poner en este caso helado por ejemplo vale ya dejaremos de ser fitness y pone que rico vale y nos dice eso y nada más vale ahora podríamos por ejemplo poner para completarlo un poco más vale pues simplemente podríamos poner otro show aquí por ejemplo en agua y vamos a poner el agua cuesta por ejemplo 5 euros vale sé que ustedes pueden poner lo que queráis vale pero bueno yo simplemente lo voy a copiar el tipo de moneda como ya bien sabéis pues variará según el país en el que recidáis vamos a poner aquí 3 aquí nuevamente vamos a poner que cueste 5 aquí perdón aquí vamos a poner que cueste por ejemplo 1 y aquí vamos a poner que cueste por ejemplo 7 vamos alternando las cifras vale ustedes pueden poner la cacaray aquí nuevamente vamos a poner que la carne cueste 12 ya depende del tipo de carne pues se mejorará más a la realidad o no y sobre todo del supermercado que vale ya que algunos son especialmente caros sobre todo el pescado suele ser más caro las verduras son algo más baratas también depende de cuál compras vamos a poner 8 por ejemplo ahora el helado va a ser 0.5 vale bueno vamos a poner 2 por ejemplo mejor 2 ahora aquí nuevamente vamos a poner que el corazón nos cueste 3 y la tarta nos va a costar por ejemplo yo simplemente estoy copiando y pegando vale y la tarta simplemente nos va a costar 6 vale vamos a suponer que sea un poquito más barata control v para guardar nuestra clase clic derecho run file y nuevamente se nos va a desplagar perdón ahora vamos a poner por ejemplo coca cola vale caramos coca cola hoy no te recomiendo la coca cola ya que tiene gas vale para mí me da igual el gas soy un rebelde y quiero coca cola y ahora te dice el agua cuesta vale aquí está el fallo aquí en vez de agua pues sería rectificarlo entero por ejemplo ponemos aquí coca cola abajo sería me parece que era pepsi ¿no? pepsi ahora ponemos aquí fanta naranja ahora sería el powerade ¿vale? powerade ahora sería nuestra carne en este caso la carne cuesta el pescado cuesta la verdura cuesta el helado el croissant y la tarta de limón ¿vale? ahora sí estaría bien ¿vale? nuevamente imprimimos vamos a poner de nuevo coca cola no te recomiendo coca cola ya que tiene gas ¿vale? aquí te pone el coca cola sería la perdonen vamos a ver dónde está esto aquí la O la coca cola la pepsi coca cola la pepsi la fanta de naranja y el powerade ahora sí ¿vale? nuevamente perdonen por ese fallo vamos a suponer que queramos coca cola no te recomiendo coca cola la que tiene gas la coca cola cuesta 3 euros ¿vale? ahora vamos a poner que queramos pescado perdón verdura la verdura tiene muy poca que lo caloría la verdura cuesta 8 euros y nuevamente vamos a poner el 3 y si la tarta de limón está tremendamente deliciosa la tarta de limón cuesta 6 euros así que bien pues bueno espero que este sea el ejercicio que nuestro amigo Luis Ángel RV perdón quería ¿vale? si no era este ejercicio o era este tipo de ejercicio pues simplemente no lo escribes ¿vale? por los comentarios te pones en contacto conmigo desde cualquier plataforma ¿vale? sea YouTube Facebook él me ha señalado Facebook Twitter ¿vale? lo que quieras y nada simplemente si que haré algún ejercicio en concreto como ya siempre y como ya sabéis lo ponéis en los comentarios de YouTube o me lo comentáis sea por donde sea y bueno si os ha gustado el vídeo no olvidéis las like y si queréis más contenido como este suscribirse al canal muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo